Gracias a Dios Confía mucho en mí y me dio la confianza y pude marcar. Gracias a Dios marcamos de tres y estamos ahí en la pelea y estamos esperando lo mejor. Sí, sí, como dijo, delantero que vive de los goles y pues estaba sufriendo por eso y pues lo busqué, lo encontré y lo aproveché.